Claro que sí, mira, como les estaba ahorita comentando, ahorita lo que tenemos, que han estado viniendo como cada año es los Chukis para los niños, Tiffany, ahorita andan buscando mucho Scream, Michael Mayer, Jason, ahorita también nos están llegando los inflables, preguntan mucho por los inflables de dinosaurio para niño, tenemos para niño y para adulto, tenemos, como les digo, tenemos mucha variedad, tenemos del payasoí, tenemos Tiffany, Chukis, los kimonos nuevos que nos salieron de los animes que viene siendo Naruto, Nezuko y el que, pues como el lema de nosotros, si no lo tenemos se lo conseguimos, son nuevas, o sea, todo es nuevo todo esto, pero son nuevas aquí en el local, todo esto es variedad de máscaras como usted puede ver, y nosotros ahorita estamos contando con un plan separado para lo que gusten aquí en todo el local.